La guía de usos y estilos en las redes sociales del gobierno vasco ya está disponible en Irequia para todo el que quiera acceder a ella. Un nuevo instrumento que pretende acercar la administración vasca a los ciudadanos escuchando lo que estos tienen que decir. La guía pretende ser un instrumento para saber escuchar en las redes sociales. Una ayuda para el personal de la administración menos familiarizado con esta nueva forma de comunicación. Saben ya los ciudadanos que a golpe de clic también se puede cambiar el mundo y por ello apostamos, por hacer política compartida con corresponsabilidad. El abismo que separa a los gobernantes y gobernados es real y necesita una solución de urgencia. Es una guía que es más que palabras escritas. Describe una nueva organización. Detrás de estos consejitos hay organización. Hay gente que va a ayudar a abrir un nuevo espacio en una red social, que va a ayudar a coordinar actividades. Y hay procedimientos para que eso sea de forma eficiente. Un material ágil y preciso, con detalles sobre las cuentas y perfiles que el Gobierno vasco tiene en las redes sociales, en las que los ciudadanos conversan y dialogan sobre temas de interés común.